Vamos con quién era, Madeleine, creo. Sí, sí. Dale. Y después va a gusto. ¿Ya estás viendo la pantalla, profe? Ya. ¿Cuál es la pantalla? Y después esa población busca un lugar adecuado para ellos y forma una comunidad. Y eso formaría el ecosistema. El ecosistema también está conformado por la biocenosis y el biotopo. El biotopo, pues primero, bio es vida y topo es el lugar. Entonces, como se puede ver aquí en la imagen, el lugar sería este, por ejemplo, las nubes están en estado gaseoso y se puede ver las montañas, las altas que son, el relieve de ellas. Y por acá como una cascada, el agua que está en estado líquido. Los árboles o los pinos que se encuentran allá porque como hace frío, entonces pues aumentan, ¿sí? Y entonces están ahí. Y el suelo que es fértil y pues permite que se filtre el agua y que crezcan más plantas. La biocenosis son las relaciones entre los seres vivos que conforman el ecosistema. Entonces, como se puede ver acá, el león, el rinoceronte, la jirafa, entre otros animales que están todos ahí, pues, unidos en el ecosistema. En relaciones intraspecíficas, intra quiere decir que es entre la misma especie. Y estas se dividen en dos, que es la cooperación y la competencia. En la cooperación, quiere decir que se ayudan entre ellos mismos, pues, para poder sobrevivir. Y se divide en cuatro, que ya ahorita las voy a explicar. Y la competencia es cuando compiten por los recursos del hábitat, o sea, se pelean entre ellos para obtener los nutrientes, o sea, los alimentos, territorio o las parejas. En la cooperación, la primera relación es la colonial. Y es cuando los seres vivos de la misma especie se asocian o se agrupan para formar una colonia. Y, pues, como se ve aquí en la imagen, son los corales, que, pues, todos son diferentes, tienen diferentes tamaños y colores, pero se unen para formar uno solo, uno más grande, y, pues, para que todos puedan sobrevivir. En los familiares, tenemos los chimpancés, perdón, en los familiares, se protegen o se cuidan entre ellos mismos. Y, pues, como está aquí el ejemplo de los chimpancés, está la hembra y el macho y están cuidando a su cría. En algunas ocasiones puede ser solo la hembra o solo el macho, pero aún así siguen cuidándose entre ellos. Y por eso se protegen y, pues, es familiar. Las gregarias quiere decir que están en constante movimiento y que, por ejemplo, como vemos aquí, las caselas son muchas y siempre van a estar unidas con un mismo fin que va a ser el de la migración. Y, o sea, quiere decir que van de un lado a otro para poder buscar refugio, para alimentarse o por los cambios de clima y así. En las relaciones estatales es cuando todos organismos de la misma especie se agrupan para una función en específico, ¿sí? Una jerarquía social. Entonces, por ejemplo, están las abejas y ellas, cada una tiene una función, por ejemplo, la reina, las obreras, las exploradoras, los zánganos y las obreras. Bueno, y ellas cumplen esas funciones para conseguir su alimento, para mantener a sus crías y para estar bien todos. Ahora, las relaciones interespecíficas. Interespecíficas quiere decir que son con diferentes especies. Entonces, la primera es la depredación, que es cuando una especie se beneficia y la otra no se beneficia, se perjudica. Entonces, en la imagen se puede ver el oso que se está alimentando del pescado y, pues, él está obteniendo su alimento, su glucosa y, pues, él puede continuar con su proceso de vida y puede seguir alimentándose y reproduciéndose. Y, mientras tanto, el pescado, pues, muere ahí y ya hasta ahí termina su proceso de vida. El mutualismo es cuando las dos especies se benefician. Entonces, tenemos el ejemplo acá del búfalo y los pájaros que se paran encima de él, pues, para ellos alimentarse de los bichitos que se le entran al búfalo aquí en la piel, que se le pegan y ellos se alimentan de estos. Y, pues, eso le permite al búfalo que, pues, que no se debiliten y se enfermen, o sea, no le pase nada así de que se enfermen, ¿sí? El comensalismo es cuando una especie se beneficia y la otra no se perjudica. Entonces, está el ejemplo del tiburón y las rémoras que, por ejemplo, cuando el tiburón está cazando a su pesa, llega, bueno, la devora y lo que las sustancias que caigan de la boca se las comen las rémoras, que, pues, ellas se alimentan de eso. Entonces, ellas serían las que se benefician y, pues, al tiburón no le afecta que ellas se alimenten de eso. El comensalismo es cuando una especie se perjudica y, pues, la otra no le pasa nada, no se perjudica. Entonces, tenemos el ejemplo de acá de, como un bosque, ¿sí?, como las plantas, de que los árboles que están aquí más grandes, las hojas ya cuando crecen se tapan, se cubren entre ellos y las plantas que están aquí abajo son bajitas porque, como no les entra tanta luz, no pueden realizar el proceso de la fotosíntesis. Entonces, o sea, sí lo realizan, pero muy despacio. Entonces, por eso es que no crecen tan alto como ellos. Entonces, los que no se benefician serían las plantas pequeñas y los que no se perjudican serían los árboles grandes. Por último, el parasitismo. Espera un momento, Maylene. Pues, muy bien la exposición hasta el momento. Excelente, excelente. Devuélvete un poco, un momento para explicar una cosa. Tú explicaste muy bien, por ejemplo, acá en el amensalismo, las plantas chiquillas pueden a veces verse muy afectadas porque las grandes les opacan la luz. Sin embargo, cuando uno, cuando ustedes han ido, algunos de ustedes a los bosques o algo así, uno suele encontrar que las plantas de abajo suelen tener las hojas mucho más anchas. En cambio, las plantas que son muy grandes, los árboles, tienen hojas muy especializadas y les tocó adaptarse a las plantas que están abajo. Entonces, logran adaptarse para configurarse en nuevas relaciones intra-interespecíficas. Crean plantas, hojas, muchos más grandes para que a poca luz que llegue, les sirva para hacer una buena fotosíntesis. Ya, eso era. Ok. Bueno, y por último, el parasitismo, que es cuando una especie se beneficia y la otra se perjudica. Entonces, está el ejemplo de la garrapata y un animal, por ejemplo, el perro, que, por ejemplo, la garrapata es chiquita, pero se absorbe la sangre del perro y eso sería como los nutrientes para ella y entonces ella sería la que se beneficia. Pero el animal, por ejemplo, el perro, se perjudica porque se puede enfermar o se puede enflacar y pues puede, o sea, pierde su... ¿Energía? Sí, su energía. Y bueno, gracias. ¿Oli? ¿Alguien le va a decir algo? Bien, entonces, muy bien, Madeline, obviamente 100. ¿Explicaste cómo se deberían explicar las relaciones interespecíficas si no las hemos visto a tal profundidad? Porque, pues, obviamente, yo se las voy a dar con muchos ejemplos y mucho detalle. Así es que se explican con los positivos, negativos y cero. O sea, cero porque, pues, no le afecta ni le beneficia, el positivo porque beneficia a uno y el negativo porque afecta a otro. Entonces, las relaciones interespecíficas no son solo de competencia. La evolución no es solo basada en competencia, sino también nosotros dependemos de muchas cosas. Por ejemplo, nosotros al interior de nuestro cuerpo tenemos bacterias que nos ayudan a digerir. Bacterias de ácido láctico que nos permiten vivir, digerir y hacer mejores procesos. Muy bien, Madeline, excelente. Gracias, profe. Listo. Camilín. Listo, profe. Ahí se está con usted bien. Está cargando, 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 cargando. Ya. Ok. Relaciones entre los animales y el ecosistema por la camino justo de biología CTA. Ahora, el biotopo. ¿Qué es el biotopo? Pues, el biotopo es la parte de un ecosistema la cual permite que, digamos, la biocenosis o los animales que hay ahí alrededor puedan vivir y adaptarse. Este puede estar en distintas, en distintas, en distintas, bueno, en distintos estados, como el agua líquida y las nubes en forma gaseosa. La biocenosis. La biocenosis. La biocenosis es la parte del ecosistema que tiene vida. Y, con la ayuda del biotopo, pues, estas pueden vivir como los peces o adaptarse o alimentarse. Relaciones intraspecíficas. ¿Qué son las relaciones intraspecíficas? Pues, las relaciones intraspecíficas son cuando animales de la misma especie se adaptan entre sí. Las competencias. Son cuando animales de la misma especie pelean por elementos que, pues, les permitan, les permitan, como, beneficiarse de los dos. Entonces, si uno no se lo da y el otro tampoco quiere darlo, pues, entonces, tienen que pelear por eso. Las familiares. Pues, las familiares son un tipo de relación intraspecífica en la cual se ve a la misma especie como una familia. Puede ser como el ejemplo de los simios que el padre y la madre protegen a su friante. Las colonias. Las colonias son así como el tipo de colonias de las abejas, pero en esta no hay un rey, una reina o algo así. Estas, estas colonias permiten que sus participantes tengan protección o puedan alimentarse como los otros o puedan migrar, en este caso, los flamencos a otra parte para que los beneficienes. Camilín, muy bien lo que hiciste. O sea, están las colonias, pero, digamos que en las relaciones intraspecíficas se pueden mezclar varias cosas. Digamos, en una colonia, las abejas también son colonias. Están en un punto y se expanden. Pero también tienen relaciones estatales sociales. O sea, tienen los dos tipos de relaciones intraspecíficas. ¿Listo? No es que solo una especie tenga una, sino pueden presentar varias. Bueno, entonces, las estatales, estas son como las clases sociales de una especie, así como el ejemplo más claro que es el de las abejas, así como la reina, las trabajadoras. Y otro tipo ahí, de... Pues hay que ayudar a reproducirse, así, los zánganos en la especie de las abejas. Ok, las gregarias. Las gregarias son un grupo de individuos que van en constante movimiento para que puedan encontrar más cosas que los beneficien en otros lugares, como el agua para los elefantes o árboles para que se puedan alimentar. Relaciones interespecíficas. Relaciones interespecíficas. ¿Qué son las relaciones interespecíficas? Pues estas son cuando un animal interactúa con otro sin que se ataquen o se coman uno a otro. El mutualismo es cuando la asociación de uno con otro les permite beneficiarse a cada uno. El comensalismo es cuando la asociación de uno beneficia a otro, pero no daña al que hizo esa acción para beneficiarlo al otro. Entonces, este pájaro, aunque sean de la misma especie, pues le dio a este, el gusano, pero él no comió nada. El parasitismo es cuando un individuo genera una acción que pueda dañar al huésped por el que se está alimentando y dañe a este. La depredación es cuando animales de una especie se benefician de otra, así como estamos viendo que los leones se comieron a un, no sé qué es eso, con un buey. Entonces, pues ahí se están alimentando y están generando energía. Las competencias es cuando... Estos, así como podemos ver, el león y la hiena interactúan y no se hacen daño. Estos también pueden generar una alianza y por, no sé, por un largo periodo de tiempo pueden acompañarse sin hacerse daño y beneficiarse a los dos. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien, bien Camilín, excelente. También lo mismo, explicas estas relaciones y... Y sobre todo las interespecíficas que no las hemos visto como tal en clase. Así es como se deben explicar también con los ejemplos. Muy bien, Camilín. ¿Sí ven? ¿Alguien más va a presentar o seguimos con la actividad? Recuerde que para las próximas clases si voy llamando por orden de lista, listo, y ya tienen, deben tener la lista. Lista, 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 lista. Muchas listas en esa frase. Bueno, entonces, ¿alguno más va a presentar o ya seguimos? Ustedes me dirán. ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, pero creo que no es igual a presentar. Bueno. Listo. Bien, mis pequeñitos, esperen que está acá cargando y ya cuando cargue se... Espera, Juan, que estoy en clase. Espérame, espérame. Espera. Qué inactivo, Listo. Alguien está en clase, esperenlo, esperenlo, esperenlo. No, eso no carga, muchachos. ¿Rofi, ahora vamos a ver la serie? Sí, sí, estoy cargando la página. Ah, pero no. Entonces, vale estar mi hijo del mundo. Listo. Y el maíz tira. Profe, creo que Juliana va a preguntar algo o va a... Juli, dime. Profe, es que te quería preguntar si puedo grabar la exposición porque el miércoles tengo otra cita médica y también dice en la mañana. De una, de una, de una, de una, sí. Ya es, profe. Listo, listo. A ver si este es el episodio uno, porque no sé. Ah, profe, es que tú, ¿esa es la primera temporada? Sí, lo vamos a ver desde el inicio. Ah, ok. Es una serie que... ¿Cómo se llama, profe? Doctor Stone, como doctor Piedra. ¿Listo? Ah, bueno, voy a pausar acá.